Solomon Northup es un gran virtuoso del violín. Steve McQueen ofrece en su última película un poderoso retrato del mundo de la esclavitud a través de la historia real de Solomon Northup, un afroamericano que vive en libertad en el norte de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, hasta que es secuestrado y llevado como esclavo al sur. Aunque nació en Londres, es hijo de inmigrantes caribeños, a McQueen el tema le resulta muy familiar. Lo único que me diferencia de un afroamericano es que su barco fue hacia la derecha y el mío hacia la izquierda. Soy parte de la diáspora de la esclavitud, así que es un tema que no me resulta ajeno. Chiwetel Ejifor por su carisma y la humanidad que transmite y Michael Fassbender por interpretar desde el corazón, fueron los actores escogidos por McQueen para dar vida a los protagonistas de 12 años de esclavitud. Una película que ya ha ganado el premio de los críticos de Nueva York al mejor director, y que es una de las favoritas para los Globos de Oro y los Óscar. He hecho mi película, como director quiero hacer mis películas y nunca me planteo la posibilidad de ganar premios, solo contar historias lo mejor que puedo. Y parece que una vez más lo ha logrado.